En el televisor 2, no lo van a ver, se lo van a perder, pero lo van a escuchar de mí. Tenemos al gran Red representando a Lampa contra la ricura hecha hombre, la ricura hecha carne, la ricura hecha jugador. Ají buscará pasar a la siguiente ronda de luces aplicándole la ricura a Red, un muy buen jugador de Roy. En el televisor 1 ya acabó el botón check, por favor procedan. ¿Y empezaron la batalla? Informe de los brackets de losers, Nova le ganó 2 a 1 a Hargel. Black le ganó 2 a 1 a Karma. Y Angol pasa por Wallcover contra Ale. Muy bien, ya estamos listos para la batalla. Vamos a ver a dónde se van. Goro parece que va a bañar. ¿Saben cuáles son los inicios? ¿La es la crucifixión? Si vamos a lanzar la secuestra un poco. Los inicios son Battlefield, Firenay, Palotena Starwood, Tumeda. Mibers y otras... Ah, es de Smashville. ¿Vamos a decir ahorita Smashville? Battlefield, Firenay, Smashville, Palotena Tumeda y Mibers. Danzano 5. Inicios. Smashville y Lair. No, el Smashville y todos. No, no lo vieron Pero lo escucharon de mi Ají aplicó la ricura Aplicó la bota a la cabeza Estoy tan emocionado Que hasta yo quisiera que me apliquen la ricura a mi Pero no hay tiempo para eso Tenemos que comenzar con el match en el Televisor 1 CPU usando a Diddy Kong Turles usando a su distintivo Willeyer Ya empezó la batalla Vamos a ver Quién es el que se llevará la victoria Comentarios en el stream Emanuel, miembro número 6 del equipo nacional comenta Y saludos por el gran Neku Estoy en camino para él Un saludo para el gran Neku Ya no se te ve por esto el Ares, se te extraña Aquí está el gran Ají sacando cara por Cero Sub Samus Seguimos con el match Ambos Bueno, realmente no sé qué decir Ninguno se atreve a entrar en la zona del otro O se respetan mucho O quieren ver quién es el rey del spam Sinceramente, no lo sé Bueno, en el caso de Willeyer La forma de jugar es spam No hay otra forma de jugar Bueno, ahí tenemos que discrepar Porque Ranai Para mí Ranai es uno de los mejores Si no el mejor jugador de Willeyer en el mundo Combina bien el spam Con los combos de Willeyer Porque en verdad Ya, pero Turles es Ranai Ah, muy bien dicho Turles no es Ranai Parece que Goro no logra entrar En la zona de golpe De Turles Turles está Ha puesto una fortaleza de proyectiles Que le impide a Goro entrar Goro va a tener que replantear su estrategia Si es que quiere poder ganar este primer match Oh, se queda sin su banana Ya con todos los proyectiles Tenemos Tenemos que Goro ya tiene más de 80 daños Mientras que Turles tiene Oh Parece que esta es la oportunidad Uy Ese Eso estuvo muy cerca Seipe comentando en el stream Buenos matches Los veré más tarde Se tiene que ir Desviéndose Del stream No te preocupes Seipe Estaremos aquí Un muy buen rato Turles ha inhabilitado El uso de la banana Para Goro Habiéndole guardado Usando su pocket ¿No lo inhabilita? Si Si lo inhabilita pues Goro ya está con Rage Por encima Del 100% Turles Se toma su tiempo Con él no es Simplemente sigue tirando Sus hidrantes Planta sus árboles Tira sus piedras Esta es una batalla Ya acabó Acabó la batalla En el televisor 2 El gran red Ha perdido Contra el gran Ají Aplicando la ricura Mientras en el televisor 1 Seguimos esperando Que alguien haga algo Goro no sabe Cómo entrar Nadie sabe Por qué Joggio Didi Tampoco No se atreve A guimpear A Bill ayer Cosa que me parece raro Teniendo toda la oportunidad De hacerlo Han pasado ya Tres minutos y medio Si Tres Tres minutos y medio Más de la mitad del match Y ninguno de los dos Ha concretado un stock Ya ambos están por encima Del 100% Un grab Por parte de cualquiera No es suficiente Oh Si es suficiente Parece que el Rage Ayudo A Goro A quitar ese stock Ahora Turles Va a tener que ponerse En las pilas Si es que no quiere ser Catalogado Como Manquelo Lo iba a mandar Al fondo de la misma En el televisor 2 Mientras esperamos Que estos dos jugadores Se decidan a Hacer algo más que eso En el televisor 2 Tenemos a Oh No Esta era una batalla Que queríamos streamear Volvemos Volvemos ¿Crees que esto se defina Por timeout? Si Si Fácil Fácil De hecho Que se defina por timeout Ya Fíjalo a A LvLayer Que siga O sea Estar a seguir Tomás Esperando que Que Goro Ataque Con la finalidad Que si bien Entra Que si bien Quiere ganar por tiempo Bueno realmente No soy partidario De las partidas Que se ganan por tiempo Esto ya no es algo Defensivo Esto tiene otro nombre Un saludo a todos Esos spammers Comentando en el stream Nuestro Mismísimo Café Emanuel Miembro del equipo Nacional Nos dice Cambien de tele A estos manquelos Y pongan a Touma Con todo el amor Del mundo Para Goro Y para Marcelo Quedan 8 segundos En el reloj Parece que Touma Tendrá la victoria Por timeout Oh Estuvo cerca El Didi Se lleva la victoria En este match Por timeout Goro Uno Marcelo Turles Cero Haciendo ese juego De correrse Y al final Se le tiró por la culata Exacto Parece que a Turles No le funcionó La estrategia Y Goro aprovechó Eso para ganar El por timeout Esto me recuerda A lo que pasó En Colombia Entre cierto Didi Y cierto Sonic En Duck Hunt ¿Qué opinas tú Nova? Gracias a Dios No me quedé Para ver esa vaina Porque si no Me hubiera subido al estrado Y hubiera metido Un par de lápoles En el televisor 2 Tenemos a Mapache Que perdió Contra El gran Starlet Contra Coggers Acaba de comenzar La segunda batalla De la penúltima Pelea El penúltimo match De cuartos de final En Winners Y bueno Sinceramente Se me han quitado Las ganas de comentar Porque veo que es El mismo matchup Y ya estamos seguros De cómo se va a definir ¿Te has dado cuenta Que Duck Hunt Es un juego Bien colorido Extraño ese juego De su momento De la Nintendo Junto a Hogan's Hall Y también Que era Con la pistola Claro Claro ¿Y qué opinas El verde De este stage? Es un verde Volvasor ¿No? Creo que sí Me parece que es un verde Un poquito más claro Sí, sí Es un stage Que te ha de extrañar Los juegos antiguos De Nintendo De 8 bits Como se dan cuenta Nos interesa más Hablar sobre el stage Que sobre la misma pelea Porque La verdad Son muy buenos Los mejores que he visto Aunque Parece que ya Ya se dieron cuenta Que este tipo El tipo de matches Que tuvieron Aburren a nuestro público Y Turles ha decidido Ir por una Opción más agresiva Lo ha tomado Goro Por sorpresa Y ahora tiene la ventaja Turles en este match Comentarios del stream Linker nos pregunta Yo Pero yo qué No sé Yo qué Gonzalo Rey nos dice Starly Starly Es mi pastor Café Y nos comenta Siga hablando De los stage Y juegos Que es más interesante ¿Qué te pasaste Zelda? Oye sí En verdad Es un juegazo Y ahora que está En el 30 aniversario Creo que voy a comprarme Todos los juegos Y la versión HD De la versión HD De toda la empresa Se ve la Y sí Definitivamente Pero mi contrato Me obliga a hablar Del match Así que ¿Qué opinas De la cabeza de Villager? Bien redonda Sí De la verdad Yo pensé que era un No es por ser malo Pero yo pensé que era un niño Con problemas Lisset de la Cruz Comenta en el stream Pokémon Volvemos al match Un trade 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 Mientras estaban en la orilla Didi estaba intentando regresar Turles le obliga ¿Ah? Eso es un Dragon Ball Pero es un trade En esencia A ver Le explicamos para la gente Que está viendo Y no sabe Lo que pasa Cuando dos personas Se matan En un trade Se conoce como Dragon Ball Z Pero Si hablamos del metagame En sí Eso es un trade Cuando dos personas Se golpean al mismo tiempo Ahora Aquí no hubieron Ni ganadoras Ni perdedores Ambos Se quitaron un stock Es un Dragon Ball Z ¿Qué opinas Noah? Que no sé Quién es Gohund Y quién es Freezer ¿No? Aunque quisiera Aparezcan uno Que sea Sabón Y el otro Ser Capitán Quineo Ahora que lo mencionas Teniendo en cuenta Cuánto está demorando esto Es la cantidad de capítulos Que demoró Para que exploten A Mekusein Sí Que solamente era Cinco minutos Pero duraron Como diez capítulos Un mes Para ver esa vaina Linker ¡Oh! Muy buen DI Por parte de Turles Se rehúsa a perder Se rehúsa Que lo llamen Manquelo Quiere luchar Contra su destino De ser el peor Quiere demostrar Que es un duelo ¡Oh! ¡Oh! No, no No fue suficiente No fue suficiente Pero 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 Le hizo un gran daño A Goro A Goro Comentan en el stream Linker Ah Yo acerca de las peleas Con Spam No Linker No creemos que tú seas Spam Porque tú eres como Rana Y como estábamos comentando Combinas tus proyectiles Con tus combos Y realmente Es algo digno de admirar Lo que tú haces es arte Lo que estamos viendo acá Es golf Así de sencillo Volvemos a la batalla Turles ha decidido Optar por una Tactica más defensiva Sabe que si se acerca mucho Al Didi De Goro Va a perder Pero así ¡Oh! ¡No! Hubo un buen día Y por parte de Goro Para mí ¡Oh! ¡Le había leído! ¡Se lo había leído! ¡Sí, señores! Pero Le salió mal La bola de boliche ¡No! Goro Salió por ella Goro Goro controló sus nervios Porque iba a ser Iba a ser este touch Pero se controló bastante Y no lo hizo Muy buen Wall Jam por parte Wall Jam con forward Backer fue eso Backer por parte de ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Es ese! ¡Oh! Turles con un forward Él acaba con la segunda batalla A su favor Goro tiene que replantearse Replantearse esta estrategia Un poco cobarde Y cambiar de personaje El tercer match ¡Oh! En el segundo televisor Tenemos a Mapache Que acaba de conectar Un tipper contra Coggers Que es usando a Kilby Sin embargo Tenemos que volver Al primer televisor Para transmitirles la batalla Entre Goro Representando A Oh no Aquí estamos entre dos miembros De Ibi ¿Verdad? Dos miembros activos de Ibi De hecho Si no me equivoco Uno es el Senpai Y el otro es el Kohai Es la disputa del Feudo Exacto Vamos a ver aquí ¡Oh! Y me acabo de acordar algo Esta es una batalla Esta es una batalla en la que se está poniendo No solamente una cuestión De honor Bueno me prohíben que hable del tema Pero solamente voy a decir Que aquí se está jugando algo más que un juego Es una situación de corazón Una situación de sentimientos Es algo que define Lo que separa A los niños De los hombres A los conocidos De los amigos A los que estarán juntos Por siempre Con los que no Si estás ahí Yo te diría que mi letra favorita Es la letra A A de lo emocionante Que está este match Y volvemos Parece que Los comentarios del público Ha hecho que Goro Libere El Super Saiyajin Mono Que lleva adentro Y está ¡Oh! ¡Qué buen combo! Por parte de Por parte de Marcelo Que también se ha puesto En las pilas Parece que ambos Ambos ya se dieron cuenta De lo que está en juego Aquí ¡Ambos quieren ganar! Ambos ya dejaron La faceta defensiva Ambos han entrado Con todo Ambos han Parece que han recordado Algo que ha Encendido la pasión Y el fuego En sus corazones Saben que tienen que ganar Saben que tienen que demostrar ¡Oh! 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 Muy buen árbol Por parte de Bill ayer Nos comentan en el stream Café y comentan ¡No le digas, men! Marcelo tiene que calmarse Tiene que pensar Que hay cosas en la vida Más importante Que lo que él está pensando Marcelo ¡No! 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 Marcelo está liberando Todo su poder ¿Será posible que mande a losers Al gran goro? ¡No! ¡Oh! Muy Muy buen día Y por parte de Marcelo Marcelo está Está súper concentrado ¡Oh! ¡Qué buena táctica! ¡Qué buen wall jump! Por parte de Marcelo ¿Qué le está pasando? Que alguien me diga ¿Qué está sucediendo? Bueno Ya volvimos a la realidad Lisset de la Cruz Comenta ¡El pecado de ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué está sucediendo? Aquí se define todo Es el último stock El último stock ¿Quién pasará la siguiente etapa? No se sabe Ambos han vuelto A una etapa defensiva Y podemos hablar otras cosas Ahora sí En los comentarios El comentario del stream Gonzalo Renco Venta Hermanos de leche No sé qué significará eso Marcelo está súper concentrado Parece que hay algo Que tiene que demostrar ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! Marcelo está determinado En ganar este match Y mandar a Losers A Goro ¡Oh! 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 Señor y señores Marcelo le ha ganado a Goro Le ha ganado a Goro Con esta Con esta Con esta victoria Le dice ¡Me ganaste! En la vida ¡Pero yo te gano En este torneo! ¡Nunca más me harás lo mismo! ¡He ganado! ¡Nunca más me ha ganado a Goro Ni morder